Cuando pasas y un mochazo suspira, puede ser mentira, puede ser mentira, pero si es un hombre ya de cierta edad, puede ser verdad, puede ser verdad. Y después todo se repite y ahí entráis todos. Cuando yo digo algo que termine en ira, tendráis que decir puede ser mentira. Y yo digo algo que termine en ade, puede ser verdad. Entonces vamos a cantar. Cuidado, menino, cuidado, no creias que as voltas se mudem, repara que estás enganado, porque as aparências iludem. No te falas con tanta firmeza, mentiras no servem para mí, si a gente no tiene certeza, no va a afirmar que es así. Julgar que se gosta de una cosa gira, puede ser mentira, puede ser mentira, pero por brincadeira, sin haber maldad. Maldad, puede ser verdad, puede ser verdad, puede ser verdad. Cuando a gente pasa y un rapaz suspira, puede ser mentira, puede ser mentira. Pero si es un hombre ya de cierta edad, puede ser verdad, puede ser verdad. Juízo, menino, juízo. Teimar a veces es tuleima, pues todo cuidado es preciso. Si a gente no sabe, no teima, que el demo tiene siempre una capa. Que daba o que más te conviene, pero ese maldito destaba, con más otra capa que tiene. Julgar que se gosta de una cosa gira, puede ser mentira, puede ser mentira, pero por brincadeira, sin haber maldad. Puede ser verdad, puede ser verdad. Cuando a gente pasa y un rapaz suspira, puede ser mentira, puede ser mentira, puede ser mentira. Pero si es un hombre ya de cierta edad, puede ser verdad, puede ser verdad. Cuando a gente pasa y un rapaz suspira, puede ser mentira, puede ser mentira, puede ser mentira. Aplausos